El nuevo escenario mundial trae consigo nuevos desafíos de seguridad. Los criminales, sabiéndose en situación de inferioridad, buscan métodos no convencionales de ataque, delinquen desde las sombras, desinforman, usan artimañas jurídicas y manipulan al pueblo, atacan la democracia y la estabilidad política y económica de los países. La guerra híbrida se llama así porque es la composición de una cantidad de variables que la hacen bien compleja. Unas fuerzas convencionales, unas fuerzas no convencionales y unos son elementos criminales. Para desarrollar afectaciones no con confrontaciones directas, sino con manipulaciones y usos de grupos. Las estructuras criminales se mimetizan más dentro de la población civil. Es un escenario complejo, es un escenario que no habíamos visto en el pasado. Es una guerra donde las estructuras no solamente buscan el apoyo de la población de la zona, sino que ese apoyo lo buscan a través de alianzas con otras organizaciones criminales que están en la región. Hoy, algunos de los grupos armados organizados tienen una retaguardia estratégica por fuera del país. Por ejemplo, como en el caso de Venezuela, que ahora protege a grupos terroristas colombianos como las disidencias de la Fargo o el ELN y los utiliza como su primera línea de defensa e inclusive los protege. Y esa guerra híbrida se da porque no solamente se enfrenta el componente armado, sino que hay una cantidad de variables que integran esa guerra. Entonces, por ejemplo, esa guerra se libra en el campo de las masas, esa guerra se libra en el campo político, esa guerra se libra en el campo económico, en el campo jurídico. También con desarrollo de ataques cibernéticos y de influencia, generando desinformación. Empezando por lo que aparece en las redes. Quieren voltear las historias. Que genera, por supuesto, incertidumbre, rechazo y odio en la población. Obligan también a las comunidades a ir a denunciar a los soldados y a decir que esa era una persona que no tenía ningún compromiso ni estaba metida en ninguna organización. Y entonces ahí viene el tema de la guerra jurídica. La capacidad que tiene nuestra fuerza pública para adaptarse a esas nuevas realidades. Esa es una capacidad que no tienen todas las fuerzas militares, sino todas las policías del mundo. Esas capacidades están asociadas a la doctrina, a la organización, al entrenamiento, al equipo, al liderazgo. Hasta para unas fuerzas tan bien entrenadas como las colombianas, el nuevo escenario de delincuencia, genera dificultades que obligan a fortalecer el entrenamiento de los hombres y mujeres que deben enfrentar la criminalidad. Para un nuevo mundo, nuevas herramientas para enfrentarlo. Esta nueva guerra se tiene que enfrentar con la acción decisiva y conjunta coordinada interagencial del Estado. Aquí tenemos que integrar capacidades todos. De esta manera tenemos un entrenamiento diferencial. Diferencial en cada aspecto, no solamente de lo geográfico, sino también de la forma en que debemos atacar a estos factores de inestabilidad. Siempre se planea con base en el respeto a los derechos humanos y al DIH. Todo esto basado en que todas nuestras actuaciones están bajo una ética, bajo unos principios y bajo unos valores que están encerrados en ese código de honor del soldado que prima Dios, la familia y la institución. Y así mismo nosotros hemos cambiado nuestra forma de entrenar, fruto de la experiencia, fruto del estudio, fruto del análisis, de los ejercicios internacionales donde participamos. Cada hombre, cada mujer recibe al menos cuatro o cinco capacitaciones de diverso índole en la vigencia de derechos humanos en temas especiales. Escondarse en las sombras y hasta en naciones vecinas no les basta. Lo más aterrador es que se esconden detrás de las personas y se aprovechan de sus necesidades para delinquir. Escuros humanos que además usan como armas. Los cabecillas que antes estaban encampamentados en sitios donde habían grandes estructuras ahora están dentro de esas comunidades, están dentro de esos caceríos y allí permanecen porque allí las mismas comunidades les brinda esa protección. Y ellos saben que por el respeto que tienen las fuerzas del Derecho Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, pues allí la fuerza tiene que ser una fuerza muy precisa, muy medida para evitar que haya daños colaterales y se afecte a la población civil. Es decir, los bandidos se están usando como escudo a las comunidades para protegerse y para mantener su negocio criminal. Y lo que hemos es realizado operaciones y grupos para contener y llevar a la justicia a esos delincuentes que utilizan armas, que utilizan métodos sofisticados de crimen. Y sobre todo tenemos que avanzar mucho en el tema de la precisión de las armas, precisamente para que cuando haya necesidad de usarlas, pues esas armas puedan concentrarse y batir los objetivos definidos que están establecidos en el DIH y se logre el mínimo daño colateral hacia la comunidad, hacia la población civil. El grupo empresarial del sector defensa tiene en su holding empresas que se dedican a mejorar las capacidades estratégicas de las fuerzas. Tecnología colombiana puesta al servicio de la defensa de Colombia. Garantizar la soberanía territorial y la protección de nuestros ciudadanos es una de las tareas de CODALTEC que ha desarrollado nuevos radares, simuladores de tiro y también inhibidores que garantizan seguridad a nuestras instalaciones y seguridad a nuestro país. La integración de capacidades, las actuaciones conjuntas entre fuerzas, con agencias nacionales y con otros estados, así como el compromiso constante en la lucha contra el tráfico y la defensa de los derechos humanos, es la coraza que nos permite estar protegidos contra el crimen organizado. Para ello, nuestros soldados y policías se entrenan y fortalecen con conocimiento todos los días, al tiempo que exponen su propia vida e integridad por nuestra tranquilidad. Con un ejercicio muy importante de inteligencia en un esfuerzo conjunto para poder identificar esas nuevas amenazas y prevenir allí donde vayan a tener actuaciones en contra de la democracia, de las instituciones y por supuesto en el caso donde hay interferencias, porque grupos armados ilegales quieren financiar con narcotráfico estas acciones en contra del Estado, en contra de los ciudadanos, por supuesto actuar preventivamente.